¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Me ven o no me ven? ¿Cómo están? Bienvenidos al Precio de la fama. Soy una boquito. ¿Cómo están todos? Sin fondo, con fondo. ¿Cómo les gusta más? Estamos con la pura boquita. Hola, soy yo. Es que estamos jugando antes de entrar al programa, ¿verdad? Para ver cómo le hacemos, que se ve mejor. Les presento a mi blusa. Ahí está bonita esta blusa, ¿no? Miren, se ve padre. En mi casa, esta semana los he invitado a que pasen a mi sala comedor y estoy muy contenta de recibirlos en el Precio de la Fama. Quiero decirles que ya rebasamos los 125 mil suscriptores y les pido que se suscriban, que le den like, que le den compartir, que activen la campanita de notificación y que estén aquí conmigo durante todo el programa el más tiempo que puedan. Vean el programa los más minutos posibles porque eso me ayuda para seguir creciendo. Va a estar muy buena la información el día de hoy para que se queden con nosotros los que lo están viendo ya en vivo, que ya se están conectando y los que van entrando en la grabación. Oigan, ustedes dirán, ¿quién es Careli Ruiz? Si ustedes se acuerdan, esta chica Careli fue la que recientemente estuvo con Andrés García, que se sentó en sus piernas y que supuestamente iba a hacerle una entrevista, pero no. Esta chica es muy conocida en Monterrey porque anda con muchos influencers que, bueno, pues la contratan prácticamente algunos, la contratan para que esté con ellos, pase tiempo, la pasen bien y entonces se ha hecho muy famosa, ya tiene OnlyFans, ahora sale con un chico que vive por aquí cerca, por cierto, ¿verdad, Ale? Y bueno, pues está bien, es su vida, ella puede hacer lo que quiera, pero ahora Cuno Becker le manda un mensaje a Careli Ruiz. En peda no gasto, porque si voy al antro todos, ah, botellas, botellas, sí, más que esa vez que gasté porque no había ningún chavo que me pagara. Cuando va al antro a tomar, pues no gasta, porque siempre algún chavo le invita las copas y hay muchas chicas que así le hacen, o sea, van al antro, ven a quien se ligan para que les paguen y bueno, cada quien, cada quien muy válido, como cada quien se maneje. Y bueno, Cuno, pues nada más el mensaje fue haciéndole caras, esta chica se ha hecho muy famosa a través de redes sociales y bueno, pues como que ha ligado con muchos influencers, como les decía. Oigan, dicen que Yuridia anda ligando en la academia, ya saben que en la academia, en la voz, en la voz México, que está ligando a varias, se les ha hecho como Paulina Rubio con Jerry Basúa y Yuridia, ¿querrá con este chico? Vean. Y pues, ¿qué onda? ¿Te gustan las caguamas? Me encanta. Está diciendo que si le gustan las caguamas. Al programa de la voz le ha ido muy bien, me gusta que Yuridia se ha soltado bastante en este programa que está más relajada, creo que le va a servir muchísimo para como su imagen. Me gusta lo que le dijo Eden Muñoz, de que no piensa que todo el mundo está contra de ella y la persigue, que ella supere lo pasado y que esta imagen que está dando más agradable, creo que le va a funcionar en su papel como artista y para que esté más relajada y más tranquila en sus presentaciones. Por cierto, les tengo chisme, chisme, chisme. La academia no ha dado el resultado que se esperaba. La academia a 20 años querían que fuera así, un boom y que la rompiera. ¿Cuál es el problema? Que escogieron a la mayoría de los participantes como por sus historias, porque eso funcionó en la primera generación. Pero justamente han pasado 20 años. Entonces, no puede ser posible que piensen que esa misma fórmula iba a funcionar. Y como no ha dado el resultado esperado, si en pocas semanas no ven un cambio... Ale, se acaba de caer. ¿Cómo no te grabé? Lo hubiera grabado por estar quién sabe qué haciendo. Bueno, pero si en pocas semanas no da resultado la academia, piensan irla cortando. Y les voy a decir que pienso que está mal en la academia. Evidentemente, Lolita Cortés tiene un papel, un personaje, Gabito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos, pero no lo nivelaron bien, porque parece que los del curado están en contra de la academia misma, todos los comentarios en su mayoría son negativos. Les echa Gabito, les echa Lola Cortés y les echa Horacio Villalobos, a los participantes, a los maestros, a los de vestuario, a los de la producción. Entonces, ¿cómo pueden validar su proyecto si tres de los jueces, porque a Navarra es la única que es dulce, les están tirando todo el tiempo? Y la verdad, digo, una que otra alabanza de alguno que otro que les ha convencido, pero no cantan. La mayoría de los chicos no cantan. De verdad, hay como tres que cantan y los demás no. Ahora, la parte que me ha gustado, que Alexander Hacha, que siempre es como muy serio, muy ecuánime, ahora sí ha despertado, porque le han tundido y le han criticado todo lo que ha hecho. Y entonces dice, sí, yo asumo mi responsabilidad, pero quiere defender a sus alumnos, pero quiere defender por qué escogieron las canciones. Primera vez que lo veo con vida, Alexander Hacha, lo cual me da mucho gusto, pero no equilibraron bien al jurado. Y entonces eso, está actuando en contra de la misma academia. A Yair lo han criticado mucho en la conducción, se le ve muy tibio. Yo entiendo que él no era conductor y acepta los retos, pero le ganan, le ganan Gabito, le gana, pero por mucho Lolita, le gana Horacio y le dan una rastrona cada rato. Porque él quiere, porque así le dan las indicaciones, conducir la situación hacia un lugar y lo sacan de balance en un dos por tres porque no sabe manejarlo y porque le tiene miedo a lo que diga Lola, a lo que diga Gabito y a lo que diga Horacio Villalobos. Entonces, creo que no acomodaron bien las fichas y por eso la academia no está funcionando. Si quieren meterle candela, tráiganse a dos que tres de otras generaciones que sí canten, que le bajen tres rayitas, tanto Lolita como Gabito, como Horacio, o solo dejen a uno o dos villanos y los otros dos más benevolentes, porque entonces, bueno, pues quiere decir que algo no está funcionando. Oigan, Cristiano Ronaldo y su familia me encanta cómo se llevan. Ahora están en el baile de verano que se llama Desenrolla, Golpea y Juega. Y bueno, pues nunca habíamos visto a Cristiano Ronaldo en esta faceta de papá como más relajado, como que siempre lo vemos haciendo ejercicio y trabajando y es como muy serio, ¿no? En la cancha es serio, fuera de la cancha también y vean cómo está relajado con la familia. Y ya está ahí bailando. Bueno, claro, o sea, Georgina es guapísima, los hijos igual, Cristiano va para el otro lado en el baile, como que todos van para acá y él va para acá, pero bueno, se divierte con, mira, caderita, caderita y luego ahí ya se nos perdió. Ya ellos iban para un lado y Cristiano para el otro. Pero qué padre verlo así, porque creo que es muy buen papá. Ahora vámonos con Nodal, que pues es tanto el éxito, pero me gustó esta parte, es un mini video que les vamos a presentar, pero los guaruras ya andaban como empujando y les dijo, a ver, cálmense, cálmense todos. Entonces la frase de Nodal ya de ahora en adelante es, relájense todos, porque le hablaban por acá, le hablaban por acá, los guaruras lo cuidaban y volteó y dijo, a ver, a ver, relájense todos, hagámosle caso a Cristiano Nodal. Y bueno, pues estas imágenes siguen dando vuelta y siguen dando vuelta, porque pues ya parece que le dio el sí, Cazú, a Nodal, a Cristiano Nodal, ya se le viajan uno de un lado al otro, si ella está en España, va, viaja a Cristiano Nodal, si él está en Bolivia, lo alcanza Cazú. Y vean el romance, qué bien va, ¿no? Vamos a ver un poquito, beso, beso. Esto fue a su llegada, al aeropuerto, medios de comunicación, dónde están, ya llegaron, de la mano. Me encanta que aunque anden así como que despistados en el teléfono, pues no. A la mera hora, pues suben una escalera, Nodal ya sin reparo, se detiene a besarla, le vuelve a dar otro besito, la garra de la cintura como ayer o anterior lo comentábamos. Entonces, pues ya nos están escondiendo, lo cual quiere decir que están intentando sostener un romance. Ojalá lo logren, miren, ahí va el besito, besito. Yo espero que ojalá lo logren. Ahí ya si se besan y ven que los están grabando, pues quiere decir que no les importa. Se ve que Nodal anda enamorado, ella también le brillan los ojitos, pero ¿vieron a los guardaespaldas? No, hombre, unos pero señorones guardaespaldas. Y bueno, pues fíjense que quiero que escuchen a Joaquín Cosío porque pues los famosos siempre relatan momentos interesantes de su vida lejos de los escenarios y todos han sufrido, le han pasado mal, tienen diferentes anécdotas, pero cuando ves a un actor de la talla de Joaquín Cosío haciendo estas revelaciones y hasta quebrándose un poco, pues conmueve. Vean Joaquín Cosío. De ninguna manera me abrazó nadie, ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos. No existieron, ¿no? Porque no estaban, no es culpa de nadie. Recuerdo mucho cuando me gradué de la primaria y hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia, ¿sabes? No fue nadie, pues porque no podían, porque estaban ocupados. Pero cuando paso a recibir mi diploma, o lo que sea, mientras todos los días pasaban y los aplaudí en la familia, yo paso y no me aplaude nadie. Porque no estaba. Porque no había nadie, ¿no? Estaban trabajando. Estaban trabajando para procurar la vida. No había tiempo para esa ceremonia. Ay, pues recuerda que a veces sus papás no podían estar presentes cuando le daban las calificaciones. Ay, me identifico con eso. Porque yo a veces no podía, yo a veces no podía estar con ellos porque pedía permiso cuando estaba en Venga la Alegría y no me dejaban, no me dejaban ir a recoger calificaciones. A veces que hay que entender que no es maldad, a veces no te dan permiso en el trabajo. ¿Y qué hace uno? Entonces, bueno, pues a veces puede ser doloroso, pero al final él entiende que sus papás estaban trabajando y no fue culpa de nadie, pero pues a veces también hace falta. Y bueno, pues fíjense que ya Juan Osorio habló, que ahorita por ahí tenemos también la entrevista de Juan Osorio, porque Juan Osorio reveló, nada más para hacer el compendio, como le hacemos siempre para la gente que no sabe, Juan Osorio reveló que Pablo Montero no llegó a la escena final, a la grabación del Último Rey. Y bueno, comentó que tiene problemas con el alcohol. Como lo hizo de conocimiento público, pues entonces se armó un escándalo. Pablo Montero fue a visitar a Juan Osorio y tenemos la impresión de ambos, para que nos cuenten qué pasó en ese encuentro. Pablo Montero, pues dice que ya habló con Juan Osorio y aquí sus declaraciones. Y bueno, yo quería hablar con Juan Osorio, disculparme y darnos un abrazo y obviamente él siempre me ha ayudado mucho en la cuestión artística y en lo personal, mucho, ¿no? Todo el proyecto estuvimos hablando mucho. De hecho, pues fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice. ¿La relación quedó fracturada? Me ha dejado terminar. Estábamos, la verdad que con mucho trabajo, un ritmo de trabajo muy pesado y la verdad que yo me entregué mucho al proyecto. La rutina que yo tenía era levantarme a las seis de la mañana, estudiar mis diálogos, todo era de memoria. La mayoría de las escenas las hacía yo. Y bueno, fue un desgaste por el interpretar a don Vicente, por los matices, por las escenas, el vestuario, los trajes de charro yo los mandé a diseñar y hacer. Y todas las noches después de grabar, como a las diez de la noche, yo llegué a un estudio de grabación que está aquí atrás y grababa todas las noches, como salía a las diez del llamado y a las once estaba aquí. Entonces, todas las noches grababa. Entonces, fue muy pesado y bueno, pues somos humanos y pasa esto, ¿no? Hablamos de todo esto, nos dimos un abrazo. Yo fui a cenar y de repente llegaron, llegó una persona, llegó una persona y llegó con varias mujeres. Las mujeres empezaban a hacer cosas raras y yo me paré y me fui. Yo cada rato tuve ese restaurante y consumo mucho. Yo dije, yo me paré y yo estaba con una persona también que se molestó. La fui a dejar a su habitación. Cuando yo bajé, me dice el capitán, ya se fueron todos, te dejaron la cuenta. Le dije, pero yo ¿por qué voy a pagar la cuenta a estas personas que ni conozco? Le dije, yo te pago, lo que yo consumí es más, te pago la mitad. Es más, te pago la mitad. Total, ya aparecieron las dos personas que estaban con estas mujeres, ya pagaron su parte y yo por acá a la mía. Ya quedó todo arreglado. Te lo digo porque decían que estaba de fiesta... A ver, permíteme, no hay inventes. No, no, no invento. Estás inventando. No, es que estás inventando. Tuve y preguntarle a la persona por qué no fui, porque no llenaron los requisitos del rider. Si no hay un rider, porque yo traigo 25 músicos y no hay no más que diez micrófonos, no puedo presentarme, entonces no no me entienden de que si fui o no fui si no fui es porque no sé y porque no se cumplieron con los requisitos y ahí quedamos y no hay ningún, o sea, ni me deben ni les debo Les invito a que se queden todo lo que resta del programa, gracias a los que están en vivo, a los que ven la grabación, pero ya ven que les pedí desde el otro día que entre más minutitos se quedan, me ayudan bastante también les recuerdo que le den like como dice ahí el letrerito, compartir que activen su campanita de notificación y se suscriban a mi canal que no cuesta nada, me da hasta ternura de verdad, me da ternura Pablo Montero porque le expliques que yo hice esto hice lo otro, grabé 40 canciones me desvelé, fue muy pesado sí, y lo reconocemos a mí sí me gustó la interpretación de Pablo Montero en esta serie luego Joana y creo que Kaffi me decían que ellos no a mí sí me gustó su interpretación creo que sí hizo un gran esfuerzo yo le he visto otros trabajos y creo que este lo logró bien cuando lloraba cuando cantaba a mí sí me gustó la serie me gustó muchísimo más que la primera temporada me gustó la interpretación de Pablo se ve que se dejó dirigir y que logró darle pues un toque de Vicente Fernández a su personaje y que lo hizo bastante bien desde mi punto de vista, entonces él bueno cuenta todo lo que hizo durante toda la serie y es así, pero desafortunadamente falta a una escenita del final y por eso se le juzga y no quiere decir que descalifiquemos todo lo demás pero a veces lo que haces mal acaba con todo lo bueno y ese es el problema puede haber muchas cosas buenas y nadie niega tus esfuerzos pero el final empantanó o ensució todo lo que habías hecho durante la serie y se ve frágil se ve apesadumbrado de verdad lamento oírlo porque creo que es un buen chavo ya lo he comentado y creo que él todavía no acepta abiertamente que se va a ir a una clínica no acepta abiertamente que tiene un problema con el alcohol hay que respetar su tiempo y su momento sin embargo Juan Osorio pues él habló de otra manera o sea le va a ayudar ya se reconciliaron pero él si lo invita a que vaya a un centro de rehabilitación vamos a escuchar que dijo Juan Osorio más tranquilo más relajado ya se terminó las grabaciones de todo entonces pues bueno obviamente es otro el panorama que nos pinta señor Juan es inevitable no preguntarle al parecer creo que usted sostuvo una conversación con el señor Pablo Montero y obviamente ahí él se disculpó ¿qué fue lo que sucedió en esta plática? sí efectivamente yo lo cité llegó a la oficina curiosamente pues llegó puntual este me dio gusto y tuvimos una plática muy bonita ¿saben? o sea obviamente yo manifesté mi malestar pero también tuve que actuar con esa cordura y con esa experiencia que la vida le da a uno para no cometer errores y hablamos del ser humano hablé mucho de su mamá de sus hijas le dije que independientemente de la falta que había ocasionado en la producción que estaba más allá de su salud hablamos padre creo que fue una plática de digamos de una gente adulta con un joven que que estaba todavía en este en este momento de desequilibrio pero creo que lo entendió muy bien y al día de hoy diario me habla se reporta conmigo me dice que está haciendo ejercicio porque hicimos un pacto y yo le dije que yo lo iba a disculpar después de que durara un tiempo que yo no supiera que no hubiera un escándalo otra vez de alcohol o faltas como la que hizo en el hotel de Salice sin pagar te contesto sinceramente no no tengo ninguna no tengo el proyecto pero si lo tuviera tampoco trabajaría entonces es cierto esto que saca la portada de TV Novelas que está en rehabilitación por amor a su mamá si lo hablamos yo le dije yo hablo mucho con su mamá entonces ese día sufrió mucho su mamá lloraba mucho porque yo hablé con ella porque no se presentaba y aparte su mamá se asustó porque no lo encontrábamos entonces este pues hablamos al tema y le dije que yo ya había pasado por eso y sabía lo que se le hacía sufrir a la familia y fui más fuerte hablé sobre sus hijas le dije que si le haya a él le llegara a pasar algo que si se había pensado en sus hijas quien iba a estar al cuidado de ellas ¿no? ¿Usted tiene que tener la fuerza de voluntad señor usted que lo conoce y él lo conoce mucho también yo debo de creer en él y creo debo de pensar que sí lo va a hacer creo que está en la edad donde ya ha cometido muchos errores se ha tropezado pero creo que también está en el momento de hacer conciencia tomar responsabilidad y enfrentar la enfermedad con razón me un comentario que me ponen joven Pablo bueno tiene 47 Juan es un hombre mayor le parece un hombre joven Pablo Montero pues ya contestó que ya pagaron la cuenta del restaurante que él bajó y pagó la mitad y las otras personas pagaron lo que restaba ahora no entendí muy bien cuando dijo Pablo Montero yo llegué al lugar y las mujeres estaban haciendo cositas raras no sé a qué se refiera con cositas raras y que por eso subió a dejar a otra persona que se molestó con lo que estaban haciendo esas mujeres pero también hay que ver pues a dónde sales y con quién sales y como decía Raúl Araiza si quieres rehabilitarte primero hay que dejar la bebida segundo alejarte de toda la gente que te invita a la fiesta porque si te rodeas de gente fiestera pues evidentemente te van a llevar a tomar ahora tú siempre pagas Pablo pero puede que luego quieran te digan yo te invito te invito un trago la gente que toma insiste mucho no respeta a los que no toman y cuando les dices es que estoy en un problema me estoy rehabilitando no, no, no pero una ¿qué te va a hacer una? entonces también corrió con Raúl Araiza antes de hablar con Juan Osorio entró en una fuerte crisis por eso hay que tener compasión porque es alguien que está con una enfermedad y dice que lloraba como niño chiquito y le decía ayúdame ¿qué hago? y Raúl Araiza es el que le propone y le aconseja que vaya con Juan Osorio y pida perdón que le pida perdón a su mamá y a su gente querida porque hacen mucho daño la gente que toma o tiene alguna otra adicción le hacen mucho daño a la gente a su alrededor pero también le recomendó Raúl Araiza que también pasó por el mismo problema que tampoco se torture o sea reconozca sus errores trate de rehabilitarse pero también vea lo bueno porque si solo ves lo malo pues te va a llevar a la depresión y la depresión te vuelve a conectar con las ganas de tomar entonces qué bueno que Raúl lo esté aconsejando que también lo haga Juan Osorio que son personas que han pasado por lo mismo y que tal vez entre ellos se entienden más que los que no han pasado por ese tipo de adicciones entonces Juan no lo va a soltar de la mano su mamá le ha pedido que se restablezca que por favor haga algo la señora ha sufrido mucho perdió a otros dos hijos no quiere perder a Pablo Pablo es su adoración pero pues también ya es un hombre cómo vas a estar persiguiendo a alguien tiene que ser esa persona la que se decida y además antes de que sea un trágico final o que pase algo más complicado él yo se lo decía el otro día haz una lista Pablo de los problemas que te ha traído estar en la fiesta y si son muchos pues ahí encuentras la constante no necesitas ni que nadie te lo diga y yo sí creo que no lo puede hacer solo aunque ahorita le ha prometido a Juan hoy no tomé ya fui al gimnasio yo creo que a esos niveles si ya necesitas apoyo clínico médicos psicólogos para que puedas salir adelante ya será su decisión oigan ahora vamos con Edwin Kass que festejó en grande que van a estar el 15 de septiembre en Las Vegas por ahí tenemos el video pero creo que siempre le ponen música pero chifla echa papelitos 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 y Edwin Kass anuncia que estarán en Las Vegas grupo firme miren como han ido así escalando 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 y en los escenarios más importantes de los Estados Unidos Los Ángeles Miami Nueva York recientemente y ahora Las Vegas felicidades por esa constancia y que sigan triunfando oigan también quiero mandarle un saludo afectuoso a Toño Mauri porque fue sometido a una operación porque tuvo una obstrucción intestinal fíjense que esto es delicado todo el resultado de lo que ha estado viviendo en los últimos tiempos le da COVID trasplante de ambos pulmones y ahora obstrucción intestinal con todo y que se ha cuidado mucho cuando los intestinos no trabajan adecuadamente hagan de cuenta que se hace como un nudo y no dejan o sea se obstruye el paso y eso hace que se ahorquen los intestinos y hay que cortar rápidamente esas partes lesionadas porque pues si no sobrevendría algo terrible entonces estuvo a tiempo en el hospital ya salió bien ya se está recuperando pero le ha tocado mucho sufrimiento ya estaba recuperándose y ahora esto pero bueno por fortuna se atendió bien a tiempo y sin duda con lo fuerte que nos ha demostrado que es volver a salir adelante veo muchas inconformidades con lo que pasa en Sale el Sol oígame no miren esa es una de las fotos cuando estábamos otro equipo cuando estaba Andrés Tobar Roberto Carlos Carlos Arenas Luz María Cetina Paulina Mercado ha ido transformándose Mauricio Barcelata de hecho les voy a decir yo estoy desde el principio empezamos Gustavo Adolfo Infante y una servidora en espectáculos luego estaba Luz María Cetina Paulina Mercado Roberto Carlos y Carlos Arenas y Mauricio Barcelata luego Diana Mota que es una chica guapísima luego se fue Diana Mota ah no cuando se fue Diana Mota entró Roberto Carlos Roberto Carlos entró después luego se fue Mauricio Barcelata entró Carlos Quirarte luego se fue Luz María Cetina no entró nadie se quedó Paulina muchas invitadas especiales y demás y ahora en este nuevo cambio entonces sale Carlos Arenas Carlos Quirarte y entraron Mónica Noguera y Lisette y falta un caballero que se una al elenco entonces bueno son cambios es lógico yo creo que va a tardar como unas dos semanas en lo que ajustamos de nuevo pero denos oportunidad porque muchos no ya valió sale el sol la idea es recuperar la esencia de sus orígenes y hacer un programa que sea divertido pero que también les deje algo muchos dicen que ya no juegos no concursos aquí no ha habido juegos ni concursos solo ciertas dinámicas pero sin caer en excesos y se va a recuperar lo que era el alma de sal el sol que era un programa hecho con el corazón para ustedes y que nunca se ha perdido pero ha ido transformándose ese amor pero bueno tenganos paciencia ahora vamos con Sergio Mayer ay que siempre anda metido en coma alimentate ahora que pasa con Sergio Mayer vamos a ver ha dicho que la libertad de expresión es válido ella puede subir y hacer lo que sea y a ella la entiendo lo que me parece extraño es la irresponsabilidad de su abogado que la ponga a ella a hacer un video como ese donde la está exponiendo también a que tenga pues un tema legal la está exponiendo eso porque de entrada el audio que utilizan está descontextualizado completamente porque es del 2018 su problema es del año pasado y ese video yo hablo de la procuraduría ni siquiera de la fiscalía cuando mi prima fue fiscal de menores fue en el 2015 16 y 17 entonces lo descontextualizan y además ese video es material de una investigación que están haciendo que utilizaron para extorsionar y no puede utilizar ese video y ese audio más bien entonces la está metiendo en un problema legal me parece una irresponsabilidad si sigue haciendo ese tipo de declaraciones ya con lo que está ahorita ya tengo elementos suficientes para proceder entiendo que ella es una víctima colateral y yo tendría mis dudas si es solamente colateral entiéndase como se entienda que ella también habría sido abusada por Héctor Hernan ahorita es víctima colateral porque evidentemente le afectó en su familia y demás si ella fue víctima o no ella sabrá en qué momento si lo quiere decir o no y ella sabrá su historia cada quien tiene su historia yo no puedo decir eso porque no me consta pero ella sabrá si en algún momento sale o no sale ayer estuvo y vamos a ver si se suma la gira vamos a ver si se suman los otros noventas Paty es parte fundamental al igual que Katia, Luisa Charlie, Víctor todos los artistas vivimos del público vivimos de los palenques vivimos de las ferias del pueblo vivimos de todo una cosa es que ella ella no dijo que no quería ella dijo que hizo un compromiso con su familia de no presentarse en lugares donde hubiera alcohol como los palenques no el palenque como tal sino por el hecho de que ¿y por qué? porque tiene hijos y porque se preocupa y porque la situación de seguridad no está tan padre es lógico es normal pero en la arena también venden alcohol es lo que dije en la arena también venden alcohol pero es diferente el tipo de gente que va y todo no es por nada pero mi cuñado está impresionante cantando y actuando y aparte está caracterizado lo van a ver o sea está por demás no quiero crear falsas expectativas pero van a ver qué gran trabajo hicieron pero su cuñado pues es que no le entra el chupirul no, no si algo tiene mi cuñado es que es muy profesional muy responsable o sea no fuma no toma no se desvela si hay alguien metódico profesional íntegro en la carrera es Jaime habla de Jaime Camil en la serie de Vicente Fernández que esa es la serie autorizada que también tenemos que ver porque bueno pues dice que nos va a sorprender con su interpretación va a cantar también los temas porque acuérdense que no se pueden usar los originales por cuestiones de disqueras y regalías pero hay que ver cómo plantearon la historia de Pati Manterola ya también oí el otro día a Charlie que decía que bueno pues a veces Pati puede ser medio pesadona en algunas cosas porque como que no quiere ir a lugares donde tomen pues en los palenques en todos lados hay alcohol como que tiene que ver con haberse lo prometido a su familia está como muy raro el asunto mejor que diga que no quiere estar en el reencuentro de Garibaldi porque decía le prometí a mi familia pues se ha cantado toda la vida en lugares donde venden alcohol eso no quiere decir que lo promuevas ella va y canta y los asistentes decidan si toman o no la excusa me parece rara pero eso es lo que dijo Pati Manterola y es una promesa que le hizo a su familia ahora bueno ese fue el punto y de lo de Daniela Berriel pues también ya lo habíamos comentado que dice que no se debe ya meter más con Sergio Mayer pero me dejó pensando algo como que abrió la posibilidad Sergio a que Daniela Parra también podría ser víctima de Héctor Parra o sea si lo dejó entrever yo esto no o sea no creo si Daniela defiende a su papá capa y espada porque su hermana lo señaló de abusador como ella también no 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 yo no quiero ni pensar esto no no se me hace que fue aventurado decirlo también porque ella no ha salido a decir nada sino lo único que ha hecho Daniela Parra es defender a su progenitor pero bueno temas muy complicados ya saben que siempre cerramos el programa con algo amable nos encontramos Alex y yo más bien Alex verdad un perrito bailando quiero que lo vean ahí está pero ahí está el perrito y está parado como humano en dos patitas ay lo amé ya vieron que ahora hay perros también que los ponen en las caminadoras está increíble y luego Ale ya ven que un día les dije que que se preguntaba acerca de las llamas y las montan y encontramos un lugar donde sí montan las llamas pero bueno ahora con este animalito que no sabemos si es una llama si alguien me puede instruir pero canta la llama vean es camellón 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 Ay, el gatito piso un carajo. Ay, quina ese sangro cejilla. Y regresó. ¿Qué se le ocurre partir un litro de leche a la mitad de un galón? Un queso. ¿Qué hacen con el queso? Ay, le cae. O sea, son videos de estos que encuentran uno en la red, que la verdad, pues, son unos segundos y la pasa uno, o por lo menos les arrancan una carcajada. Y yo les quiero dar las gracias. Gracias por quedarse muchos minutos viendo el programa. Eso me ayuda cada día más. Gracias por ser parte del Precio de la Fama, por darle like, compartir, activar su campanita de notificación y que se suscriban al canal, que no cuesta nada. Gracias a todos. Desde ayer ando con prisas y prisas, y no los saludo personalmente, pero gracias a todos los que se están conectados. seguimos con más información el día de mañana 8.30 de la noche. Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!